¿Virginia Fernández Negrete? Sí, tío. ¿Qué tienes? ¿Le reclamaste a Demetrio? Bueno, ¿tenía algo que reclamarle? No, tío. Al contrario. De hecho, él pudo y estaba en posición de hacer conmigo lo que se le diera la gana. Y si no lo hizo fue porque es un caballero. ¿De veras? Bueno, entonces, sí tienes que agradecerle. Nena, ¿qué es eso de andar de ofrecida? Las mujeres tienen que darse su lugar y darse a respetar. Ya perdóname, tío. Yo sé que la elección fue muy dura, pero no lo vuelvo a hacer. Está bien. Tranquilízate y deja esa tristeza. Vamos a comer a la hacienda. No, no, ¿cómo crees? ¿Con qué cara los voy a ver? Hasta penaste al padre. Ay, bueno, ¿qué quieres? Aquí me siento tan libre que no me fijo en lo que digo. Ya ni te pude platicar bien lo que me dijo Teo porque llegó el doctor. A ver, no, no, pero empezaste a decirme. ¿Aprendieron a Santiago? Sí. Y le confesó a Teo cosas terribles de Virginia. ¿Pero cómo qué? Bueno, no entro en detalles, pero luego nos platicará. Lo que sí es que Virginia anda prófuga. Y eso sí es para preocuparse, ¿eh? Mientras no se le ocurra venir a matar a Verónica. Ay, no lo digas ni de broma, ¿eh? No, pero... ¿Y qué? ¿Ya la están buscando? Lo más seguro. Oye, ya fueron a mi casa a ver si está ahí. Bueno, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué se fueron casi todas? Lo que pasa es que te queremos dejar a solas con Miranda. No, no, no. Muy buena idea. No, 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 no es cierto, no es cierto. Este, quiero hablar contigo, André. Pues, nosotros vamos pasando al comedor. Sí. Ahí nos alcanzan. Bueno. Adelante, señora. Bien, ¿en qué te puedo ayudar? Pues, nada más quería preguntarte si no has visto a Demetrio. Bueno, lo vi en la tequilera y creo que se quedó ahí porque tenía mucho trabajo. Oye, ¿y estabas solo? Bueno... Señora, ya está servida la comida. En cuanto usted decida, yo sirvo. Claro que sí. Gracias, ya vamos para ahí. Muy bien. Gracias. ¿Pasamos? Sí, sí. Pero, ¿por qué en tu casa? Ella me pidió la casa por unos días, ¿ya lo sabías? Pues sí, pero dijo que se iba a Europa luego, luego. Pues seguramente me la pidió por si algo le salía mal. Ay, en ese momento no pensó que la iban a detener. Ay, ve tú a saber qué cola habrá tenido que le pisen. Seguro pensó que si algo le salía mal, en mi casa podía estar segura. Pues sí, es posible. Ya está. Te aseguro que a nadie se le ocurriría buscarla ahí. Claro. Bueno, vamos con los demás que ya deben estar comiendo. Sí. De una vez le decimos a Verónica que vamos a hablar a México. Vente, vamos. Ya. Bueno, ¿y ahora qué? Parece que no me quieren dar de comer. Qué padre. Si yo me sintiera mejor, le aseguro que lo atendería yo misma. Ay, gracias. Ay, Miranda, no te preocupes. Yelarda, por favor, tráele de comer aquí al padrecito, ¿no sabes? Ay, sí. Sí, padre. Usted no se limite. En esta casa siempre hay mucho de todo lo que cueste. ¿Y qué quiere decir con que hay de todo? Perdón la pregunta. No me malinterprete, doctor. Lo que quise decir es que en esta mesa nunca falta nada. Que aquí lo atienden a uno muy bien. Vaya, vaya. Complacido. Hasta luego. Bueno, es lo mínimo que se merecen los invitados, ¿no? Bueno, pero ya me estoy muriendo de hambre. Se tardan mucho. Bueno, ¿y tus tías y Irma no van a comer? Voy por ellas. Nos voy a traer de la greña para que ya comamos. Ay, sí, por favor. Irma, ¿qué haces en la cocina? Vamos a comer. ¿No vas a esperar a Demetrio? No, claro que no. Pues ojalá y no venga con Nicole. Espero, porque lo que no quiero es que mis tías se enteren. Cálmate. Yo también estoy muy preocupada. Pero mira, mejor espérate que regrese Demetrio y así hablas con él. Mira, yo ya no sé si quiero hablar con él o no. Estoy muy enojada. No, no. Mejor piensa lo que le vas a decir y lo que él te puede contestar. No vayas a perder a tu marido por una tontería. ¿Tontería? ¿Tontería? Lo que acabamos de ver. Ay, Irma, por favor. Mira, yo ya no sé si quiero aclarar las cosas o mandar todo al demonio de una vez. Ay, contrólate. Cálmate. ¡Muchachas! ¡Nos estamos esperando! Ay, vamos. Antes de que sospeche. Y amosada. Porque el padre te está echando unas miradas. No, sí, sí. Ya me di cuenta. Me trae cortita el padre. Entra. Oiga, doctor. ¿Qué puede yo comer? Ya lo pago. Ay, Gigi. ¿Sí? ¿Cuántas partillas están muy bien? Vaya, hasta que llegaron. Seguramente andaban en el chisme y nosotros aquí muriéndonos de lado. Ay, perdón, perdón. Ya vamos a comer. Verónica. ¿Qué pasa? ¿Te puedo pedir un favor? ¿Dónde está tu teléfono? Está en el despacho. Ay, necesito hacer una llamada a México. ¿Pero por qué no se sientan y luego la hacen? Sí, me siento de comer. No, es que necesito hablarle a Teo. Sí, coman ustedes. Empiecen, por favor. Nosotras regresamos en unos minutos. Con permiso. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Vero? Ah, ya llegó. Ya llegó la birria. Mira nada más. Qué raro, ¿no? ¿Qué será tan importante que no se puede ayudar? Lo que pasa es que Sara habló con Teodoro por la mañana y seguramente quiero hablarle de nuevo a esta obra. Lo acompaño. Gracias. ¿No me explico cómo una mujer tan dulce pueda ser tratada tan mal por su familia? Es que en realidad nunca me han querido. Ellos me adoptaron y se los agradezco. Pero ya ve, por el hecho de que resulte buena para los negocios, me han tomado un odio. Ahora lo que importa es que usted esté tranquila. Yo la voy a mantener bien informada de todo. Por favor, me avisa en cuanto regrese. Yo solo me voy a despedir a mi prima y vuelvo. Esta va a ser mi base. Es un lugar tan tranquilo y siendo precisamente de los familiares que la acusan. No creo que se les ocurra buscarla aquí. Yo le pedí en la casa a mi tía antes de que mi tío me incriminara. ¿Sabe? Estoy segura de que le pagó muy bien a Santiago para que le echara la culpa. Ojalá podamos comprobarlo. Porque es muy raro que de repente un hombre decida declarar a riesgo de hundirse él mismo. Son puras mentiras. Como él se enamoró de mí y nunca le hice caso, pues lo hace por venganza. Y porque mi tío le dio dinero. Estoy segura. Bueno, hasta pronto. Hasta luego. Que estén muy bien. Todo va muy bien. Dentro de poco me voy a escapar. No podré ir de aquí. Tía, ¿cómo que Virginia está en Cuernavaca? ¿A poco la invitaste tú? Hombre, ¿que la voy a invitar? Ella me pidió permiso para ir. Y yo pensé que era mejor que estuviera allá que causando problemas en la casa. Bueno, pero ¿qué dice usted, Sala? ¿Qué le dijo a don Teodoro para que la busquen allá? ¿Que la busquen quiénes? Que la busque la policía. ¿Lo que esa muchachita ven? Sí. Le metan un buen susto. No me digan que sigue haciendo de las ollas. Bueno, ¿ahora qué hizo? Tienes razón, Francisco. Virginia ya ha hecho mucho daño. Creo que le llegó la hora de pagar por ello. Solo siento que si la detienen en mi casa, mis pobres empleados se van a llevar un susto. De eso no te preocupes. Lo importante es que no se les escape. No, pero ¿por qué la van a detener? Seguramente porque Virginia vendió acciones del banco a los narcos, ¿no creen? Bueno, pero eso ya se arregló, ¿no? Bueno, la razón ya la sabremos. Lo importante es que ya no pueda hacer más daño. Abre, Cecilio. Algo se le debe de haber olvidado al licenciado. Virginia Fernández Negrete, está usted detenida por intento de asesinato. No. 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 ¡Gracias!